Más de 14.000 ejemplares de 300 especies diferentes alberga el Acuarium Bursa de la Ciudad de México, el único subterráneo en América Latina y uno de los más grandes a nivel mundial. Se inauguró hace cuatro años tras una inversión aproximada de 250 millones de pesos. A 23 metros bajo tierra, se ubica frente al Museo Soumaya, la Plaza Carso y el Teatro del Cel. Ocupa un área de 3.500 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles que albergan un total de 48 exhibiciones. Para llenar los estanques y peceras del acuario, se transportó 1.600.000 litros de agua del mar del puerto de Veracruz y cada gota se filtra 15 veces al día. La arena proviene de Florida y muchas de las especies son de Baja California, Sonora y donaciones de los acuarios de Veracruz y Mazatlán, Sinaloa. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.